¿Qué tal? Los saludos desde la America Society, donde el trabajo de un artista latinoamericano servirá de puente entre el pasado y el futuro de un edificio histórico e icónico, The Park Avenue. La organización America Society fue fundada en 1965 por David Rockefeller, con el objetivo de establecer puentes educativos de debate y diálogo entre las Américas. El atrio de este espacio fue recientemente renovado y allí se ubicará de manera permanente el trabajo de un artista que representa el espíritu de la institución. Para ello se realizó una convocatoria y cuatro finalistas fueron escogidos. Esbina Larcón, de Guatemala, Elena Damiani, del Perú, Marcius Galán, de Brasil y Jorge Pedro Núñez, de Venezuela. Algunas de las piezas de ellos son exhibidas en la Galería de la America Society, con el título Actos Espaciales. A finales de año se escogerá un ganador. Jorge, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a esta preselección en la America Society? Bueno, en realidad enviamos primero un proyecto que tiene que ver con un site-specific project para una parte del hall, del edificio. Luego de enviar, creo que fueron unos 20, 30 proyectos de diferentes artistas, escogieron cuatro y esos cuatro están presentando piezas que son, creo que, bastante representativas de lo que es el trabajo de cada uno y es lo que estamos presentando aquí en esta sala mañana. Dentro de tu producción artística, ¿qué elementos crees tú que son los que se destacaron para que terminara siendo parte de este grupo selecto? Más que todo, las piezas que están acá y, bueno, que tienen que ver con el proyecto, que es un site-specific, las piezas que están acá, que presento acá, tienen todas que ver con la arquitectura, un poco del Y-Cube, del espacio de presentación del arte, y por lo menos esta que tenemos aquí atrás, tienen relación directa con eso, un poco cómo trabajar el espacio de exposición como material para hacer un trabajo, para tener otra lectura del espacio. Hay algo a lo que también estoy seguro que tuvieron que tener en cuenta y es, obviamente aquí no estamos hablando de nada figurativo a nivel de lo que significa ser hispano o latino, sino que aquí hay como un manejo distinto. ¿Esa parte latina es un factor que se tiene en cuenta o aquí simplemente estamos hablando de la creación por sí misma? Vamos, claro, yo creo que es la creación por sí misma, por supuesto que mi trabajo tiene muchos vínculos, quizás con la historia del arte latinoamericano y la forma de hacer arte contemporáneo latinoamericano, sin embargo, creo que en toda la exposición hay, vamos a decir, no hay como si no hay folclórico, o sea, toda la exposición son piezas como que bien inteligentes y muestran una forma de ver el espacio y los materiales y la forma de hacer tiene que ver mucho con lo que es el ser latinoamericano sin que sea, vamos a decir, algo cliché o creo que es un poco la curaduría se enfocó en eso. ¿Qué tan importante será para ti que tu trabajo estuviese expuesto para siempre en el lobby del American Society? Para siempre es una palabra muy grande, todo tiene su final, como dicen, por lo menos, claro, sería súper importante para mí que mi pieza quede aquí, primero para poder realizar un proyecto, ¿no?, que no sé si es bastante ambicioso, pero sin la ayuda del American Society no pudiera realizarlo, y segundo, porque tener una pieza in situ en Nueva York y poderla visitar en cualquier momento, yo creo que, vamos a decir, yo creo que puede ser bien, sí. Un gran motivo de orgullo. Claro, sí, y aquí viene mucha gente dentro del ámbito cultural, político, económico, o sea, creo que hay gente muy interesante que pudiese tener, vamos a decir, puede tener un eco quizás con mi trabajo después, ¿no?, pero lo más importante es realizar la pieza, ¿no?, creo que es como el, ya quedo satisfecho con eso, ¿no?, ya luego el espacio le da un pequeño suma un poco, ¿no? Estamos con otro de los talentosos artistas, Maxius, ¿cómo fue tu proceso para llegar acá? Fui invitado por una institución en Brasil que se llama la Pinacoteca del Estado, ellos me asignaron para un proyecto de la curaduría y fui invitado a enviar un proyecto para el elevator encasement, pasamos todos por un proceso y quedaron cuatro artistas que son los que están exponiendo aquí. ¿Cómo escogiste cuáles piezas poner acá en esta muestra? Fue un proceso hecho junto con la curadora Gabriela, pudimos discutir, mandé algunas imágenes de trabajos, ella también hizo algunas relaciones entre los trabajos que ya fueron presentados, así que no tiene ninguna relación directa con alguno de los proyectos que ya están presentados, pero son trabajos que se relacionan entre sí, entre los artistas. ¿Cómo defines tú lo que tú haces? Porque yo siento un juego entre lo minimalista y lo que no lo es, porque las obras son grandes, pero hay un elemento que las hace también minimalistas, hay un juego ahí, ¿cómo lo describes tú? Tengo un gran interés por la geometría y por las relaciones que hay entre la idea de la matemática y la filosofía y cómo estas relaciones se comportan en el proceso de concepción del trabajo de arte. Entonces creo que estas relaciones geométricas terminan encajando en un trabajo muy cercano al minimalismo americano, pero también tienen mucha relación con una historia geométrica contada en América Latina, de Venezuela, de Brasil. Esto está más cercano a mi repertorio. Es bien, yo veo en tu trabajo una mezcla muy interesante porque hay una composición, pero también los elementos que utilizas cuentan una historia. ¿Tú crees que esa es una de las razones por las cuales tu trabajo está siendo parte de esta convocatoria y con la posibilidad de que finalmente tú seas quien desarrolle el proyecto para el America Society? Sí, gracias Alfonso. Es una observación interesante. Justamente es parte del proceso que conlleva esta producción de esta obra. Justamente me interesa la historia atrás del objeto, que son estos buses urbanos que se importan desde Estados Unidos y en Guatemala se utilizan atrás de la pintura que lleva. Y todo ese deterioro evoca también las ideas que son muy latinoamericanas, digamos, o realidades más bien como el paso del tiempo y el desplazamiento que es particularmente importante mostrar en esta obra. ¿Cómo fue tu proceso y qué tan importante es estar acá mostrando estas piezas aquí en Nueva York? Gracias, pues es importante en muchos sentidos, porque claro que es un reto y es una oportunidad interesante también no solo de exponer el trabajo, sino de intercambiar con otros artistas que son muy buenos también y que transmiten una cuestión de aprendizaje también profesional y humano. Hay artistas que hacen sus cosas para ellos mismos, muchos han expresado que hacen su trabajo para sacar algo que tienen por dentro. Hay otros que hablan acerca de mensajes, de cosas que quieren compartir, de ideas que quieren transmitir a la gente. ¿Cómo te sitúas tú ahí? Gracias, es una pregunta importante. Pues claramente tengo ciertas ideas que me interesa aludir, no sé si transmitir, pero sí creo también en que las personas en ese sentido tienen la capacidad de acercarse y tomar sus propias conclusiones. Entonces me interesan ambas, es un proceso que no es uniforme porque la idea del arte no es que sea una imposición, sino pues digamos un estímulo para reflexionar o para sentir, si la gente sí lo quiere ver también. Entonces para mí es importante que tenga capas el trabajo y eso es lo que trato de realizar. Bueno, estás mezclando entonces dos elementos en tu trabajo, veo que hay algo que es muy fuerte y el vidrio, ¿por qué trabajas con esas dos cosas? Trabajo esculturas que mezclan mármol o travertino y vidrio, porque me interesa trabajar el mármol porque evidencia la formación geológica de la Tierra, todos estos sedimentos y capas que te dejan ver la historia planetaria. Y el vidrio se inserta dentro del mármol como una fisura en una especie de espacio intersticial que te deja ver todas estas capas. Yo vengo de una práctica donde digamos el hilo conductor de mi práctica es el collage. Entonces me interesa la forma en que estas capas se superponen unas a otras. La misma idea del collage ocurre dentro de la piedra y a través del vidrio uno puede ver toda esta sedimentación en las rocas, la formación geológica de la Tierra y cómo de repente una acción humana es mínima dentro de esta historia planetaria. Pero también el vidrio nos permite ser como testigos de esa historia. Entonces como que estamos siendo parte de toda la interacción, ¿no? Sí. Como audiencia me refiero. Claro. El vidrio es más es como una especie de elemento que corta, que fisura y que fragmenta la piedra, pero que también deja, es una herramienta que deja que esto se vuelve evidente, ¿no? Que esta historia se vuelve evidente, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de curaduría para escoger qué iba a estar exhibido acá durante estos días en el America Society? Yo pienso que Gabriela Rangel como curadora escogió piezas que se relacionaran primero con nuestras propuestas para el Site Specific Commission y por otro lado también que piezas que fueran representativas de nuestras prácticas, ¿no? Que pudieran mostrar lo que nosotros venimos haciendo como artistas y que representaran nuestro trabajo, ¿no? En el caso de acá esto se relaciona con la propuesta porque yo estoy proponiendo cerrar el casco del elevador con unas impresiones en vidrio, en este caso es una impresión en seda, es tensada al máximo, entonces sí da la impresión de ser un vidrio, pero todavía permite esta sensación de traslucidez, ¿no? ¿Qué significaría para ti tener una exhibición permanente en este edificio histórico tan importante en la Gran Manzana? Yo creo que es una pregunta difícil. Es decir, una instalación permanente, primero me daría muchísima curiosidad cómo me sentiría yo a través del tiempo sobre una pieza que yo he producido, ¿no? Verla y cómo después de varios años yo regreso y cómo vuelvo a releer esa pieza, las diferentes lecturas que pueden surgir a partir de diferentes años y después, bueno, estando en el American Society, yo pienso que la cantidad de público tan diverso que viene y visita el espacio es muy variado, entonces también me interesaría a la cantidad de público a la que uno puede llegar, ¿no? Y que esta pieza pueda ser leída por mucha gente, por gente que viene de la literatura o que viene de la música, que visitan el espacio o por gente que es cercana a las artes plásticas, ¿no? Independientemente de quién se gane esta comisión, los beneficiados hemos sido quienes hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo de estos cuatro brillantes artistas latinoamericanos. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.